El presidente Donald Trump pareció molestarse este viernes debido a los aranceles que impondrá China a Estados Unidos, por lo que anunció que responderá a esa acción. Trump aseguró que responderá esta misma tarde a la nueva batería de aranceles que el gobierno chino ha impuesto a bienes estadounidenses por valor de 75 mil millones de dólares, en lo que supone un nuevo episodio en la guerra comercial entre ambas potencias. Responderé a los aranceles chinos esta tarde. Esta es una gran oportunidad para Estados Unidos, dijo el mandatario en un mensaje divulgado en su cuenta personal de Twitter. En una cadena de tweets publicadas pocas horas después de conocerse la decisión de Pekín, Trump acusó al gigante asiático de haber robado a Estados Unidos cientos de millones de dólares mediante la apropiación indebida de propiedad intelectual, por lo que se comprometió a no permitir que esta situación continúe. Nuestro país ha perdido estúpidamente trillones de dólares con China durante muchos años, han robado nuestra propiedad intelectual por cientos de miles de millones de dólares al año y quieren continuar. No dejaré que eso suceda, no necesitamos China y francamente estaríamos mejor sin ellos, fue lo que expresó Trump en la misma red social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.